The Hark Eckert es uno de los escritores y conferenciantes más famosos sobre educación financiera y hábitos para el éxito. Hoy hablaremos de las mejores lecciones que podemos aprender sobre el manejo del dinero y nuestros pensamientos para atraer riqueza. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte y un like para que sigamos haciendo estos vídeos. Nosotros como personas tenemos asignado un tope en el nivel de ingresos de forma imaginaria. The Hark Eckert le llama esto el termostato financiero. Esto significa la vara de ingresos que diferentes personas tienen. Las personas de éxito y ricas tienen esta vara o termostato muy alto. Saben las reglas del dinero, conservarlo e invertirlo de forma rentable para que su dinero trabaje por ellos. Otra característica de termostato es que define el nivel de ingresos del cual cada persona se siente cómoda tener, siendo en algunas personas mil dólares, diez mil, un millón, muchos millones o nada. La diferencia entre una persona rica o exitosa a una persona del común es que ellos saben incrementar este termostato para incrementar considerablemente sus ingresos mediante la búsqueda efectiva de generar más beneficios, ya ves a inversiones rentables y negocios. Las personas del común también pueden hacerlo, pero el problema es que cuando ganan más dinero no suelen estar preparadas para esa cantidad. Por lo tanto, inconscientemente, su nivel de comodidad financiera hace que gaste ese dinero. En otras palabras, si queremos aumentar nuestros ingresos debemos ser conscientes de esta vara y no sentirnos cómodos con un nivel de dinero en concreto. La manera más efectiva para que nuestra mente adopte la actitud y la mentalidad de una persona millonaria es que de vez en cuando nos demos algún capricho que haga que salgamos fuera de la zona de confort financiera, ya sea con algún lujo, saliendo a algún sitio caro, etc. Debemos sentirnos cómodos en un entorno de récords, o al menos ir adaptándonos a ese círculo social. Otra forma muy efectiva de subir nuestro estatus social es escribir a mano lo que queremos y estar comprometidos con ello hasta que se cumpla. Escribir esto lo que hace es impactar los valores predeterminados que tenemos en nuestra mente, cosa que nuestro subconsciente hará que poco a poco vayamos tomando esas órdenes y las traiga a la realidad. Los ricos son las personas exitosas cuando hay un problema, no se quejan y directamente pasan a buscar la solución. La gente ajena al mundo del dinero lo que hace es que cuando hay un problema les enseñaron inconscientemente a quejarse, dando mil vueltas a los problemas y no buscando la solución directamente. Pensar bien atrae cosas buenas, pensar mal atrae cosas malas. Debemos ser muy conscientes de ello para detectar posibles errores que tengamos en nuestros pensamientos, para posteriormente corregirlos. Un truco muy efectivo para descubrir cómo podemos hacer dinero es hacer una lista con todos tus talentos y puntos fuertes que puedan ayudarte a construir un activo. En otras palabras, algo que te genere ingresos por lo que tú sabes hacer muy bien. Recibir un salario y estar cómodo con este tipo de ingreso limita tu tiempo para hacer una actividad de la cual puedes hacerte rico. En cambio, si trabajas por comisiones o en base a resultados, te fuerzas a incrementar sí o sí tus ingresos y que estos crezcan indefinidamente. Por lo tanto, estás sacando a florecer tu genio financiero para generar recursos sin un empleo. Hay que reconocer que el segundo modo para generar ingresos es muy duro al principio y en la marcha debido a la alta competencia actual en todos los campos de los negocios. Aunque es muy reconfortante y satisfactorio, a nivel personal sí se tiene éxito, ya que los ingresos generados por este modo suelen ser algo o mucho más superior a los de un empleo normal. Venderse a sí mismo significa ofrecer tus productos o servicios con la intención de cubrir las necesidades o problemas de la gente y que estos te recompensen con dinero. Los ricos son ricos porque ofrecen uno o varios valores que necesita la sociedad. Otra forma bastante efectiva de emular la mentalidad millonaria es no resentir ni envidiar a las personas exitosas. Más bien, tiene que ser una envidia buena. Ver qué actitud y habilidades tienen para hacerlas propias. Esto se hace leyendo o viendo vídeos de biografías de grandes empresarios, inversionistas o personas que hayan tenido mucho éxito. Otra forma algo chocante es criticarse a uno mismo y mejorar esos aspectos. Cuando alguien nos quiera regalar algo o nos hace un elogio, debemos aceptarlo y dar gracias. En el caso de los elogios, es recomendable no devolverlo instantáneamente cuando te hagan uno. Al igual que dar, dar es importante porque crea abundancia si hace sentir bien a los demás y a nosotros mismos. Aunque parezca mentira, a la gente común, a diferencia de la gente rica, se siente en compromiso cuando alguien le hace un elogio o le regala algo. Esto se puede cambiar con este conocimiento, aceptando los regalos sin cohibirse y aceptando elogios sin la necesidad de devolverlos. Para realmente ser una persona rica, debemos hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros de forma pasiva. Esto quiere decir que las inversiones que hagamos nos den un rendimiento tan alto que podamos permiternos dedicarnos a otras actividades mientras que cada vez ganamos más dinero. A este término se le llama libertad financiera y es una situación de la cual ya no necesitas un empleo, porque los ingresos de tus activos, llámese negocios o inversiones, superan por mucho tus gastos mensuales. Para ser una persona libre desde el punto de vista financiero, primero debemos aprender a ahorrar, aprender sobre inversiones e invertir de forma rentable. Nuestro ingreso se puede dividir en 6. 10% para ahorro de inversión, dinero que solo se puede invertir y no se debe gastar en nada que no sea una inversión. 10% de ahorro de juego, dinero que se ahorra exclusivamente para gastar en viajes, juegos y lujos que nos queramos dar. Otro 10% ahorro de gastos eventuales, dinero que la gente normalmente ahorraría para cualquier eventualidad como gastos médicos, emergencias y demás. 10% educación, dinero que se ahorra para invertir en la educación de uno. Otro 10% serían para donaciones, sería para trabajos sociales, ayuda a tu familia, amigos, etc. El otro 50% dinero con el que cómodamente se deberían pagar todos los gastos familiares. Nuestro patrón del dinero está relacionado con los valores que recibimos en nuestro entorno. En otras palabras, en lo que aprendimos de nuestros padres, en la escuela, amigos, etc. Si nuestro círculo social no hablaba sobre dinero abiertamente, o incluso hablaba mal de este medio, es normal que si nosotros no somos conscientes, adoptemos también esa forma de pensar y actuar para simpatizar con los demás. Esas creencias y hábitos se pueden cambiar eliminando esos valores negativos que recibimos sobre el dinero, y especialmente sobre la gente rica. La percepción que tienen las personas de clase media y pobre hacia los ricos normalmente suele ser la imagen de personas avaras, tacañas y poco sociables. Pero si nos basamos en lo que consiste un negocio, el cual es el medio por el cual los ricos se hacen más ricos, pues estos ofrecen productos y servicios que benefician y facilitan la vida de las demás personas. Por lo tanto, el rico piensa antes en la gente y acomodar un producto o servicio amoldados a la gente, a cambio como es obvio de dinero. Dar es la primera ley del secreto. Cuando ayudas a alguien dándole lo que necesita, esto volverá hacia ti multiplicado de una forma u otra. En el mundo de los negocios, es con dinero. Si quieres ser rico, tienes que hacerte responsable sobre tu futuro financiero, y aprender a tomar el destino con tus propias manos. Los futuros millonarios deben tener una actitud positiva hacia el dinero. Solo puedes hacer crecer el dinero cuando lo manejas correctamente. Tienes que pensar muy bien de ti mismo si quieres ser exitoso y rico. Los dichos como el dinero es la raíz de todo mal, el dinero no crece en los árboles y no se puede comprar la felicidad con dinero, se infectan en nuestras mentes como nuestras propias creencias acerca de este medio, e influyen en nuestra opinión sobre este. Todo el mundo tiene maneras de pensamiento específicas guardadas permanentemente en sus mentes. Los millonarios están programados para la riqueza y el éxito, mientras que otros están programados para un nivel de ingresos medios o bajos. Todo esto dependerá de las experiencias y los modelos de conducta que adoptemos. Las experiencias que tenemos siendo jóvenes son vitales para nuestros primeros pasos con el manejo del dinero, porque hemos estudiado el comportamiento de nuestros padres y lo hemos archivado en nuestro subconsciente. Y cuando empezamos a ganar dinero como adultos, tendemos a imitar los patrones de ingresos, el manejo y la conducta de nuestros padres y de nuestro entorno general inconscientemente. Si no quieres perderte los próximos vídeos, dale a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Un saludo. ¡Gracias!